Uno de los pueblos que en el siglo XX ha pasado por algunas de las pruebas y tribulaciones más duras de la historia moderna es el pueblo ruso. Sin embargo, es verdad que a la par de sus luces y sombras, muchas de las historias que han protagonizado los hijos de Rurik son bastante memorables y dignas de ser recordadas. La historia de la llamada Doncella de Stavropol es una muy poco conocida fuera de Rusia. El hecho de que haya ocurrido durante la Primera Guerra Mundial contribuye a su poca difusión. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos la historia de cómo una enfermera del frente ruso, en medio de la adversidad más impredecible, fue más allá del deber y por su propia mano dirigió a un regimiento entero hacia la victoria. Comencemos. Nos encontramos en el año de 1915. La inevitable guerra de potencias imperiales belicosas comienza a alargarse preocupantemente. Números inmensos de tropas desplegadas jamás vistos en Europa comienzan batallas que dejan escalofriantes números de muertos. El infierno perdurará por unos años más. La confrontación eslava contra la Alemania del Kaiser se veía inevitable. El ejército del zar, aunque numeroso, posee armas que no están a la par de las profesionales y tecnológicamente superiores tropas alemanas. Cientos de miles comienzan a morir. Se necesita gente en el frente para aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento de los soldados. Es aquí donde la Primera Guerra Mundial nos une a Rima Ivanova, una joven enfermera de tan solo 21 años. Nacida el 27 de junio de 1894 en Stavropol, en el seno de una familia religiosa, su padre era un tesorero del consistorio espiritual, un cuerpo administrativo diosesiano de la Santa Iglesia Ortodoxa de Nuestro Señor. Su nombre era Mikhail Pavlovich Ivanov y su madre Elena Nicolae. Mikhail educó a sus hijos, entre estos a Rimna, con una profunda formación religiosa, donde la compasión y el servicio al prójimo se harían presentes en sus siguientes años de vida. El propio padre de Rimna, por un servicio excelente y diligente, así como labores de bien común, recibió la orden de San Estaliznao de tercer grado y la medalla de plata, en memoria del reinado del emperador Alejandro III. En 1913, Rimna se graduó del gimnasio de Olginskaya, en Stavropol. Sus planes se trataban de tener estudios superiores al tomar cursos de economía superior en San Petersburgo. Sin embargo, antes de tomar este paso, tomó un año sabático empleándolo en servicio a la comunidad. En el otoño del mismo año, comenzó a trabajar como profesora de infantes en la escuela Semsto, del pueblo de Petroskoye. Para ese entonces, la agitación en las principales urbes del imperio comenzaba a hacerse patente. Los tiempos eran difíciles. Sin embargo, la vida, no solo de Rimna, sino de millones de rusos súbditos del zar, estaba por tornarse aún más oscura. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, regresó a Stavropol, y voluntariamente entró en los cursos de enfermería organizados por el Comité Provincial de la Unión Semsky, de todo el imperio ruso. El 7 de septiembre de 1914 se convirtió en una hermana de la Piedad, y fue enviada al Hospital Diocesano de Stavropol Nº 2. Las bajas en el ejército zarista fueron especialmente masivas. Rimna quedó horrorizada por los miles de soldados que regresaban incapacitados y mutilados. Tuvo que presenciar rápidamente la muerte de cientos. Sin embargo, el hospital donde se encontraba solo recibía heridos que habían sido traídos del frente. El 17 de enero de 1915, Rimna Ivanova se ofreció como voluntaria para el frente. Ante la prohibitiva, ella misma cortó su cabello y se vistió como hombre para infiltrarse como un soldado de infantería más. Rápidamente sus superiores se dieron cuenta del engaño, mas debido a su determinación accedieron a que les acompañara al frente. Sirvió en el 83 Regimiento de Infantería de Samur. Inicialmente fue incluida oficialmente en las listas de personal con el nombre masculino de Iván Mikhailovich Ivanov. Más tarde, ya con su nombre femenino real. Su padre, inmensamente preocupado por ella, le pide prudencia. En su correspondencia, Rimna dice a su padre. Padre, ¿cómo me gustaría que no te angustiaras? Sí, ya será el momento de volver. Deberías estar feliz. Si me amas, alégrate que logré instalarme y trabajar donde quería. Sabes que no lo hice por aventura, y no por mi propio gusto, sino para ayudar como tú me enseñaste. En agosto de 1915, ante la insistencia de su padre, claramente preocupado por ella, se unió al 105 Regimiento de Infantería de Orenburg, donde su hermano mayor, Vladimir, era el médico del regimiento. Durante el periodo de servicio, ocupó los puestos de ordenanza voluntaria y paramédica. Trabajó en los puntos de preparación de vanguardia, así como directamente en el campo de batalla. Durante nueve meses, sacó a unos 600 soldados heridos de la línea de fuego. Su servicio en el ejército zarista fue remarcable, por lo que recibió la insignia de la Orden Militar de San Jorge en cuarto grado, así como medalla de San Jorge de los grados 3 y 4, por sacar a los heridos del campo de batalla y restaurar una línea de comunicación dañada. El 9 de septiembre de 1915, el 105 Regimiento de Orenburg lanzó una ofensiva contra las posiciones alemanas cerca del pueblo de Dobroslavka, ubicado en el distrito de Pinsk de la provincia Minsk, ahora distrito de Pinsk en la región de Brest, en la actual Bielorrusia. La batalla fue especialmente dura, ya que el regimiento esperaba sufrir muchas bajas durante esta acción ofensiva y efectivamente las tuvo. El momento cumbre durante el ataque fue cuando los oficiales de la décima compañía del regimiento, donde servía Ivanova, murieron y la ofensiva de la unidad se detuvo en seco. Los hombres se encontraban temerosos debido al gran número de bajas y las pérdidas de sus mandos, se encontraban bajo un fuego constante que al parecer les haría retroceder. En ese momento, Rima, que vendaba a los heridos en el campo de batalla, se dio cuenta de lo que había ocurrido. Tomando una decisión rápida, tomó por sí misma un fusil de un soldado caído y con voz de mando reunió a los soldados con ella. Inmediatamente ordenó seguir el ataque. Ella misma lideraba este al frente, corriendo junto a los soldados. El regimiento entero, inspirado por la iniciativa de la chica, con un ánimo renovado y eufóricos, se precipitaron a las trincheras alemanas. Impresionantemente, la carga fue un rotundo éxito. El regimiento tomó las trincheras enemigas. Sin embargo, lamentablemente en este ataque, la propia Rima Ivanova fue herida de muerte por una bala explosiva en el muslo y pronto se desangró. Un soldado la sostuvo en sus brazos mientras ocurrían sus últimos instantes. Según el testimonio de este y los que se encontraban alrededor, no pudieron contener sus lágrimas. Cuando, en las últimas palabras de la muchacha, pedía a Dios que salvara a su familia y a toda Rusia. Rima Ivanova tenía solo 21 años. A pesar de la victoria táctica, todo el regimiento lloró amargamente la muerte de la enfermera. La cercanía de su hermano médico y la rica documentación que se preservó han hecho llegar esta maravillosa historia hasta nosotros. La heroica historia de Rima pronto se esparció como la pólvora, llegando hasta los oídos del zar Nicolás II, quien, se dice, quedó profundamente conmovido al escuchar el relato. El 17 de septiembre de 1915, por decreto del emperador de todas las rusias, Nicolás II, a propuesta del personal del 105 regimiento, la hermana de la misericordia, Rimna Mikhailovna Ivanova, recibió postumamente la orden de San Jorge, de cuarto grado. Así, se convirtió en la única mujer en la historia de Rusia en recibir este premio por su valentía en batalla. El hermano de Rimna, el médico del regimiento Vladimir Ivanov, transportó el cuerpo de su hermana a su Stavropol natal. Rimna fue sepultada con todos los honores cívicos y militares el 24 de septiembre de 1915, cerca de la iglesia de San Andrés. Cientos de residentes de Stavropol se unieron a la ceremonia de duelo, incluidas a las primeras personas de la provincia, el gobernador Bronislav Janusevich y el obispo Mikhail, representantes de la típica nobleza local. En su discurso de despedida a Rimna, el arcipreste Simeón Nikolsky dijo, Francia tuvo a una virgen de Orleans, Juana de Arco, Rusia tiene a una doncella de Stavropol, Rimna Ivanova. Su nombre vivirá de ahora en adelante para siempre en todos los reinos del mundo. La figura de Rimna ha sido reivindicada y su historia ha sufrido diferentes lecturas a lo largo de la historia rusa. Durante el periodo soviético de la revolución, su tumba lamentablemente fue destruida junto a la iglesia de San Andrés. Se le señalaba como a una pobre víctima del régimen zarista. En la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, su figura cobró de nuevo una gran fama. A la caída del régimen soviético y en las últimas dos décadas del siglo XXI, se han construido una serie de monumentos sin nombramientos en memoria de la ahora llamada Doncella. Muy pronto volveremos con más historias del asombroso y profundo Este de Europa. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.